Tras la decisión judicial en el País Vasco, diferentes comunidades se preparan para resoluciones similares. Una vez visto ese auto, algunas asociaciones de hostelerías se han planteado presentar más recursos y querellas. De hecho, Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña, Extremadura, Galicia, Baleares y la Comunidad Valenciana siguen sin pronunciarse sobre los recursos presentados por los hosteleros. Estamos estudiando la posibilidad de nosotros interponer también un recurso contra las medidas que se ha dictado por parte de la Consellería, en concreto contra el cierre de la hostelería. Es que se suspendiese cautelarmente la aplicación de la medida hasta que se hiciera el juicio, con lo cual se levantara la medida y los locales pudieran abrir. Mientras eso ocurre, Extremadura anuncia un abanico de flexibilizaciones relacionadas con la hostelería, pero también con los cierres perimetrales y la movilidad. Se permitirá la apertura de los establecimientos que desarrollen actividades de hostelería y restauración en un horario continuado de 7 de la mañana a 18 horas. Madrid, por su parte, plantea que si la incidencia sigue bajando en esa comunidad, podrían retrasar una hora el toque de queda hasta las 11 de la noche. También flexibilizarían el horario de cierre de la hostelería. Que será siempre si la incidencia sigue bajando y, en cualquier caso, la decisión final la adoptará y la comunicará, como siempre, la Consejería de Sanidad el viernes. Y Andalucía reduce las restricciones de movilidad y de cierre de la actividad no esencial de 14 a 7 días. Lo que no cambia son los parámetros de incidencia que afectan a las localidades en función de que supere los 500 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes o los 1.000 casos de incidencia. Y cierra la hostelería a las 6 de la tarde, hora a partir de la que estará prohibida la venta de alcohol con el objetivo de evitar el consumo en la calle y reducir las aglomeraciones. ¿Cuántas pastillitas no se tenéis? Que como nos salga nos va a joder a la forma. Gracias. Gracias.